De cara a la Semana Santa, la Policía de Córdoba busca hacerle frente a la venta y comercialización de icoteas, iguana y palma de cera, lo cual es considerado como un delito ambiental. A evitar la comercialización de la palma de cera, de la icotea, la comercialización de la iguana, de los huevos, ese mercado ilegal que en parte se desarrolla entre el Departamento de Sucre e históricamente los departamentos de Córdoba. Sobre las incautaciones, el comandante detalló que entre los 25 municipios que hacen parte de su jurisdicción ha incautado unos mil ejemplares, especialmente icoteas que han sido puestos a la orden de la autoridad competente. Se han capturado las personas en el marco del Código Penal y puestas ante la autoridad competente para el Departamento de Córdoba. El comandante sostuvo que continuarán con los controles permanentes para hacerle frente a este flagelo que causa daño en la región, especialmente en la época de la Semana Mayor.